Hoy es un reconocimiento que la Unidad para las Víctimas hace a la Gobernación y a 14 municipios del Valle del Cauca por el cumplimiento de la política pública de víctimas. Esto es una calificación ejemplar que obtienen, hay baja, media y ejemplar y hoy se hace reconocimiento a estos 15 entes territoriales que han cumplido con las víctimas del conflicto, incluyendo dentro de sus programas y de sus planes de acción territorial, proyectos y programas para esta población tan importante que son más de 589 mil víctimas en el Valle del Cauca. ¿Cuáles municipios están en cursos? Bueno, los municipios son Jamundí, Yumbo, Guadalajara de Buga, Bugalagrande, Anser Manuevo, Cali, Dagua, Palmira, San Pedro, La Unión, Ginebra, Calima, Trujillo y Tuluá. Acaban de recibir una distinción, ¿no es usted como el segundo municipio más importante en cuanto a lo que tiene que ver con la restitución de víctimas? No, el tema es la gobernación, la gobernación quedó a nivel país con la segunda mejor calificación, con el 91% y es una distinción importante porque se evidencia ese cumplimiento con esta población tan importante que corresponde a más del 12.7% de la población víctima del Valle del Cauca. ¿Esto significa que están haciendo las cosas bien? ¿Y el primer departamento cuál es? El primer municipio, el primer municipio es Jamundí y luego Yumbo, quien ya nos ha venido acompañando hace cinco años con la calificación ejemplar. ¿Y a nivel nacional cuál es el departamento? Atlántico, comparten pues ahí entre los dos unos punticos más, unos punticos menos, Atlántico y la gobernación del Valle. Bueno, ¿cuáles fueron los parámetros para tener en cuenta esta premiación y cómo estamos de víctimas en el Valle del Cauca? Bueno, los parámetros son, nosotros dentro de la unidad para las víctimas tenemos un sistema de calificación para obtener esta certificación y hay unos parámetros que los municipios y los departamentos deben ir cumpliendo. O sea, no solamente es incluir en los programas a las víctimas, sino las evidencias y los soportes que demuestren que estos programas sí han sido recibidos por las víctimas del conflicto. Hay unos temas, hay unos términos, esta certificación corresponde a todo el trabajo que realizaron estos municipios y la gobernación en el 2021. ¿En cifras, en víctimas, cómo están? Nosotros tenemos más de 589 mil víctimas del conflicto que corresponde a casi el 13% de la población del Valle del Cauca que es víctima del conflicto armado. Sí, muchas gracias y yo creo que este es un proyecto de atención a víctimas del conflicto armado que lo ha liderado la gobernadora, los alcaldes, los enlaces de víctimas y por supuesto de la Secretaría de Paz nos sentimos orgullosos de estar cumpliendo la víctima del conflicto armado. Eso es un compromiso por siempre y vamos a ir trabajando en ello porque nos falta todavía más asistencia técnica y más programas de inversión, la víctima del conflicto armado pero nos sentimos hoy muy honrados de haber cumplido una certificación ejemplar que garantiza que el Valle del Cauca le cumplió a las víctimas. ¿En qué consiste esta certificación, doctor Orlando? Es una certificación ejemplar por cumplir con los componentes, con los programas, con la atención, con la reparación integral, con la política transversal de atención a víctimas del conflicto armado que significa que el Valle está cumpliendo el compromiso que se gestó en el Acuerdo de Paz de cumplirle a las víctimas del conflicto armado. Y está en el crecimiento también a nivel nacional, ¿no? Ubicando la segunda posición. Es por tercer año consecutivo que tenemos esa certificación ejemplar que la da el Gobierno Nacional a los entes territoriales, en este caso a la gobernación del Valle del Cauca y a 14 municipios del departamento del Valle. ¿Cómo estamos de víctimas en el Valle? En el Valle del Cauca hay 545 mil víctimas del conflicto armado y esperamos que no haya más porque aquí se trata de resolver el fin de la guerra, el fin del conflicto para no tener que seguir reparando la víctima del conflicto armado. Nos ha dicho la Corte Constitucional que necesitan 70 billones de pesos para indemnizar a la víctima del conflicto armado y 300 años para cumplirlo. Entonces yo creo que eso no es posible y necesitamos efectivamente no más violencia, no más guerra en el país. ¿Por qué siempre Jamundí y Jumbo son los que se destacan? Bueno, porque tienen una política integral de atención a la víctima del conflicto armado porque tienen un enlace, porque tienen funcionarios, porque tienen personas comprometidas con la paz como la tenemos comprometida en el Valle del Cauca y los otros municipios. Esperamos llegar a los 42 municipios con la asistencia técnica para que efectivamente todos puedan decir que tiene calificación ejemplar. ¿Así mismo fue reconocida la gobernadora de los valletocanos, Clara Luz Roldán? Sí, claro, es que ese es un compromiso de ella. Ella es la que lidera esta política de atención a la víctima del conflicto armado. Ella es la que lo incluyó en su plan de desarrollo de la paz como una estrategia fundamental y ella es la que coloca los recursos para el departamento. Entonces, creo que ese reconocimiento es a la gobernación del Cauca, al departamento del Cauca y a la gobernadora Clara Luz, que es la que ejecuta la política de víctimas del departamento. En el Magazine del Valle nos encontramos con el alcalde del municipio de Tuluá, el doctor John Jaime Gómez. Bienvenido, alcalde. Inicialmente, lo que le presenta para ustedes es tener esta certificación de excelencia. Primero, es un aporte desde los territorios a la paz de Colombia. La ley 1448 impone obligaciones a las distintas entidades de gobierno y los municipios no somos ajenos a ello y Tuluá cumple cabalmente en mi gobierno con esas obligaciones, hasta donde la obligación está y el presupuesto lo permite. ¿Y hay muchas víctimas en Tuluá? En Tuluá están censadas cerca de 30 mil víctimas, un poquito más, un poquito menos. Y ahora con el resurgimiento de esos grupos disidencia FARC, pues vuelve nuevamente a aumentar. Pero hoy contamos aproximadamente con 30 mil víctimas del conflicto. Ya, importantísimo lo que hace el gobierno nacional y el gobierno departamental para poder restituir estas víctimas. Sí, es un trabajo mancomunado entre la unidad nacional, el municipio y la gobernación. El municipio instaló unas modernas oficinas para atención a las víctimas y allí mismo dejamos unas oficinas muy modernas para la unidad de víctimas. Y allá tenemos regionalmente a todos los municipios del centro del Valle del Cauca. Alcalde, finalmente, ¿cómo anda el municipio en estos momentos? Bien, excelente. Estamos en un proceso de reactivación económica enorme. Acabamos de terminar la feria de Tuluá, más de 120 mil asistentes al Coliseo. Espectacular, nada que lamentar. Y seguimos reactivando tema económico, la ciudad regional del comercio y de la industria, la ciudad deportiva de Occidente, planes de reactivación enmarcados en obras civiles. Bueno, estamos trabajando todo el tiempo en reactivar la economía de los centrovallecaucanos y de los turbeños, primero, claro. ¿Y el tema de seguridad, cómo anda? Bien, este año los homicidios han mermado. Tenemos, como todo el país, un tema de extorsión que está afectando a las ciudades de Colombia. Sin embargo, hemos logrado este año ya 22 capturas en flagrancia de extorsionistas. Y hemos demostrado que ellos son delincuencia común y no pertenecen a estructuras delincuenciales de las que presumen para asustar a la gente. De los 22 capturados, ninguno se ha demostrado, pertenece a la estructura del bandido que llaman Pipe, que está en una cárcel ya preso en Boyacá. Y la mejor recomendación es, si ustedes están extorsionando, denuncie. Denuncie que está demostrado 22 capturas en flagrancia de delincuencia común. Alcalde, alcalde John Jairo de Santa María, bienvenido a esta información inicialmente. Háblame lo que fue esa certificación donde Jumbo siempre se ha destacado, ¿no? A ver, gracias a Dios. Hemos basado nuestro trabajo en sobreconstruir sobre lo construido. Nuestro enlace viene desde el gobierno anterior. Venían haciendo las cosas bien, no teníamos por qué hacer el cambio. Hoy estamos, de verdad, en este reconocimiento. Y como lo decía ahora, es un reconocimiento también para toda la comunidad del municipio de Jumbo. Porque eso no somos Jumbo. Jumbo es un municipio de paz, tranquilidad. Gente que acogemos a las personas que llegan a Jumbo de la mejor forma. Y a través de ese acogernos construimos el municipio con amor, con compromiso y en beneficio de este país. ¿Esa exaltación fue por un buen manejo en las políticas públicas hacia las víctimas? Sí, por todo lo que hemos hecho, todas las acciones que también son transbalsales, ¿no? No solo de la Oficina de Desarrollo Social, sino también todas las secretarías del municipio de Jumbo. Hacemos que todos los programas que se generen desde la administración traten de impactar a toda la comunidad desplazada en este caso. ¿Cuál es el número de víctimas? La verdad, no recuerdo bien el dato exacto, pero alrededor de unas 9 mil víctimas más o menos en el municipio de Jumbo. Alcalde, yo le quiero cambiar de tema y hablarle de don Rómulo Marini y el trabajo que está realizando con ustedes en el municipio de Jumbo. Hablamos un poquitico de ese trabajo. A ver, hay una situación con don Rómulo y con todos los empresarios es que hemos logrado integrarnos como municipio. Anteriormente las administraciones iban, la parte pública iba por un lado y la parte privada iba por otro. Hoy lo que hemos tratado es unir esas dos fuerzas para poder benedicionar a nuestra comunidad. Y don Rómulo ha sido un activista importante en esas acciones en beneficio de nuestra sociedad, de nuestro municipio de Jumbo. Hoy tenemos unas capacitaciones para personal con discapacidad en el manejo de máquinas planas en el municipio de Jumbo a través de nuestra institución del IMETI. Y eso va a generar y le está generando oportunidades a las personas que no tienen las condiciones, que no tienen la facilidad de acceder a muchas capacitaciones. Y hoy él nos está ayudando en ese proceso. ¿Se ha cumplido con esa cuta que había manifestado don Rómulo que iba a realizar para contratación de trabajadores del municipio de Jumbo? Sí, con don Rómulo no tenemos ningún inconveniente. Y hoy le digo, antes ha ido más allá en ese compromiso con nuestra comunidad del municipio de Jumbo.